El 4 de abril de 2006, Gustavo Cerati lanzaba Ahí Vamos, su cuarto disco de estudio, el cual lo mostraba retomando un sonido más clásico de guitarras al frente, con canciones como La Excepción, Uno Entre Mil y Al Fin Sucede. Junto a otras de corte radial como el sorprendente primer adelanto Crimen, Adiós y Me Quedo Aquí, terminaban de darle forma a uno de sus álbumes más exitosos, con el cual preparó el terreno para lo que sería, poco más de un año después, el esperado regreso de Soda Stereo a los escenarios. Soda Stereo